En un esfuerzo de brindar más seguridad en zonas públicas, el Distrito 11 ha activado una ordenanza que busca llevar seguridad y orden ante el incremento de la población indigente. Nosotros nos reunimos con la concejal de ese distrito, Tracy Park, que solicitó la implementación de la nueva ley. Se trata de traer seguridad donde están nuestros residentes de la tercera edad que dependen de nuestros centros comunitarios, jóvenes y niños estudiantes que necesitan la biblioteca. Y recordemos, dijo la concejal, que no todas las familias tienen un patio donde puedan jugar sus hijos. Este es el mapa que muestra dónde se implementará la ordenanza 41-18 que cubre las zonas de Venice, Brentwood, Marviste y West LA. De acuerdo a cálculos del censo, aquí se encuentran más de 2,000 personas sin hogar. Esa es una de las áreas que la ordenanza 41-18 quiere proteger, una zona donde la población de indigencia es muy alta. Por eso, prohibiría a 500 pies de distancia de parques como este que los indigentes se puedan acostar, sentar o guardar propiedad personal cerca de estos lugares. De acuerdo a la concejal, la intención no es solo remover a los indigentes de lugares sensibles, sino también proveerles una mejor calidad de vida. Vamos a ofrecerles oportunidad de vivienda y servicios para que sea una transición a un lugar seguro y conectarlos con los servicios que cada uno necesita. Ese es el compromiso que tengo con ellos antes de que se remuevan de donde han vivido, dijo la concejal. Pero para Miguel, las opciones que le ha ofrecido la ciudad en los 10 años que ha vivido en su vehículo simplemente no han funcionado. Prefiere uno quedarse uno aquí en mi camioneta con seguros de las puertas, tengo más seguridad a pensar que voy a estar con otros cuatro que tengan problemas mentales o de alcohol o lo que sea, o de higiene. La concejal tiene las intenciones de ampliar la ordenanza para que también incluya reducir la población de indigentes cerca de montañas, cañones y zonas de impacto ambiental. La concejal nos aseguró que existen suficientes camas y techos para personas como Miguel, que vive aquí en estos parques y lo utiliza como vivienda. Y nos dijo también que ella tiene el equipo listo y preparado para que esta ordenanza, Andrea, sea todo un éxito. Todo un éxito. Seguiremos muy de cerca su progreso. Regreso contigo al estudio. Regreso contigo al estudio.